Bueno gente Hoy estamos en un nuevo video Y continuamos con la serie de Tourist Bus Simulator Hoy basicamente vamos a hacer Cositas de la empresa, incluso un viaje si nos da tiempo A lo mejor, vale, lo que vamos a hacer basicamente Va a ser firmar dos viajes Vale Y despues de firmar Dos viajes, pues uno para el empleado Y para, uno para nuestro empleado y otro para nosotros Vale Pues, eh, revisaremos el autobús del Empleado que lleve bien de gasolina Y pues ya estaría, a ver Y este se lo encargaría el empleado Y este a nosotros, eh Vamos a coger este Cargar a nuestro empleado Y este para nosotros Que día es Línea 281 Es el 3 del 7, eh Bueno Y ojo Luego otra Ya podríamos también si queréis Hacer otra rutita Básicamente con el Con el otro bus que compramos A ver Disponible a las 28, 6, 2 mil Ah, vale O sea, ahora mismo no está disponible Vale Vale, pues vamos a observar El 3 Tenemos un viaje Y este hombre Pues se lo hemos firmado Para el 28 ¿O qué? Vale, pues vamos a viajar Hasta el 30 Por ejemplo ¿Vale? Si se me ha tornado el castillo Fue, no sé qué Vale Ah, es Tu conductor necesita el autobús Y el 30 del 6 Ah, vale 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 Ojo, ¿tiene por aquí puerta O solo me la ha aparecido? Ojo, ¿tiene por aquí puerta? Ah, pero no se puede entrar Ojo, no se puede entrar por aquí Vale Vale, vamos a ver cuánta gasolina tiene Depende de la que tenga Le echamos o no, ¿sabéis? Tampoco C1 Cerramos la puertecita Vale Pero no tiene nada de gasolina, ¿no? O sea, literalmente me parece Es que la F es que no tiene nada de gasolina, ¿no? No, chicos Me estoy aquí rayando Pues es que si no Si realmente está tan vacío Vale, vale No, me parece que está lleno por completo, ¿eh? Me parece que sí que me estaba yo confundiendo Y en verdad está lleno por completo Pues, vale Si está lleno por completo Pues vámonos Vale, está llenito por completo Pues no sé si es que el empleador Lo habrá echado o qué Pero Pero bueno, está lleno Así que Vámonos Vámonos Y vamos a ver cuánto dinero tenemos Y depende de cuánto dinero ganemos En este viajecito que hemos firmado ahora Pues yo diría de pintar el otro autobús Porque no me gusta el color, la verdad Vale Actualmente tenemos 87.300 Ya le hemos cobrado el sueldo a nuestro empleado Me parece Y pues, bueno Vamos a hacer la rutita que nos toca a nosotros Aquí Bueno, antes de nada Espera, vamos a revisar por si acaso también Que lleve bien de gasolina Este autobúsito Estas cosas también las pongo Para que os informéis de cómo va el juego Porque es bastante Joder Ahí Es bastante completo Tiene bastantes cosas que mirar Porque claro Esto no es como Se pueden hacer viajes cuando tú quieras No, tienes que tener en cuenta Que los autobuses estén bien En buen estado y todo Vale Abrimos la punta Venga Ah, bueno Pues está también a tope Vamos Vamos Ahora vamos a simular esta edita Y nos vamos a ir a hacer la ruta No sé que tan grande será la ruta Pero ponía dos horas Pero ponía dos horas y diez minutos de duración ¿Eh? Un fruto que eso es mucho Eso sí, también me parece que pagaba dos mil quinientos o algo así Es que tampoco me he fijado mucho Pero Pero si realmente nos va a pagar dos mil quinientos, dos mil quinientos No está contento con su ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me está pidiendo más salario el payaso? Bueno, a lo mejor le podemos hacer un pequeñito aumento Pero muy pequeño Es que Literalmente si me sobrase a mí el dinero Pero es que tampoco estamos aquí ganando barbaridad ¿Eh? De dinero Preseta para activar el indicador de destino A 233 Ahora vamos a mirar antes de nada mayúsculas A ver ¿Por qué no me marca? Bueno Bueno Pues tenemos que ir hasta Desde Gran Tajaral Tarajal No, Tajaral, Tarajal Hasta Jui, ¿vale? Pues nada, vamos A ver Quitamos el dinero de mano Y le damos Y le pasa el buff Ah, bueno Que no me ha cerrado la puerta A ver Un momento Ahí está Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vamos! ¡Mira con el balcón este! ¡Es que este balcón siempre! ¡Mira que es una putada, eh! Porque mira que es más que ahí, es más que ahí, siempre tenemos que echar ahí para medio carril, para... ¡Vamos! A ver, es para allá... Ahí le damos a las dulcecitas... Bajar un poquito de tiempo para la radio... Y vamos a poner otra radio... ...UNIVITACIÓN ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡No! ¡La! ¡No! Ahí está, vamos. Cuidado esta curva, que es que parece más fácil de lo que es, ¿eh? Esa curva la vez que dices, bueno, va a ser una curva de nada, pero no. No, no, no. Cuidado, es que esa señal siempre va justita, ¿eh, gente? Esa señal siempre va justita para darle y siempre nos tenemos que intentar abrir, y siempre nos pide tráfico, de hecho. Como veis fui a observar, hemos tenido que casi pegarnos en la furgoneta esa. Hemos rozado la furgoneta esa. O sea, a ver, lo tenía controlado, no quiero decir que casi le rozo, pero lo hemos tenido que pasar rozando prácticamente para no empezar tampoco con la señal. Hemos pasado muy justitos. Ojo, que también algo que me ha dado curiosidad es que he visto por ahí iconos de playas nudistas, ¿eh? Algo que digo yo, ¿pero esto qué es? O sea, de todas las cosas que se pueden meter en un juego, que te metan en una playa nudista, algo un poco troll. Lo que pasa es que sí que es verdad que están lejitos en las playas nudistas. Están lejitos. Entonces, tampoco... Podríamos ir algún día con el Land Rover, pero tampoco va a ser mi principal objetivo. O sea, algún día pasamos por ahí cerca. ¿Por qué no? Pero a propósito no creo que vayamos, porque... O si no iremos cuando ya tengamos casi todo en el juego hecho. Cuidado. Cuidado. ... Cuidado que se la quede al juego. ... ... ... Bueno, pues este vídeo posiblemente sea larguito, pero es lo que tiene, que estemos haciendo rutas. Bueno, pues esta carretera es chunga, ¿eh? Es estrechita. La veo yo más estrecha que la que hemos empezado. Tras tomar la segunda rotonda que hemos tomado, creo que se ha complicado la carreterita. Dejo que también os digo que a los pies a los que nos dirigimos no los conozco, ¿eh? O sea... Bueno, bueno. O sea, frenarse va aquí el autobús porque roza un poquito. Bueno, lo que iba diciendo. A los dos fuentes a los que vamos no los conozco. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que básicamente para... Nos podemos meter alguna opción fácil. Ah, bueno. Si tengo yo... Pensaba yo que me tenía que incorporar a otro carril y tengo yo preferencia. Ya que como un tonto marcando, ¿sabes? Que me iba para otro carril, pero bueno. Bueno, pues sí que está lejos del sitio. Lo bueno es que sí que vamos a descubrir dos pueblos. Que por cierto, ya me suena que descubrí. O sea, los descubrí, pero justo se me creció el juego fuera de cámaras. Estaba aquí mirando para hacer un episodio decorando la casa que compramos. Vamos a acalmarnos un poco, estamos yendo un poquito rápido. Cuidado que esta curva es de las que engaña, ¿eh? Esta curva seguro es de las que engaña. Ahí está. Cuidado, ¿eh? Parecía que iba a ser muy pequeña, pero ya no tenía los unos. Bueno, pues ahora todo recto. Lo que aquí tenemos es un sitio al que nos podemos hacer transportar, que es para más aparcamientos. Lo que pasa es que tampoco tenemos más aparcamientos. O sea, bueno. Me refiero a que no tenemos más aparcamientos porque no tenemos presupuesto. Eso varía 250.000 euros. Es iconito que se ve ahí en el mapa. Claro, para conseguir nosotros 250.000 euros la llevamos clara, ¿sabéis? Es que los aparcamientos tampoco me importan demasiado porque es que me he estado dando cuenta y tampoco se le para mucho. Porque yo tengo aquí dos camiones. Digo, autobuses y pues realmente lo importa es un poco... Tampoco me importa mucho. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Pero qué es esto? No va a decir nada, es que... No me merece la pena, pero lo veo tan ridículo que por rozar un poquito ahí se me para el camión. Pero es que encima lo he rompado ahí dos veces ya un poquito y los... Y más que hay... Son quita-miedos lo peor de todo, ¿sabéis? O sea, son quita-miedos que dan miedo más que lo quitan. Porque es que realmente aquí ya me tiras un poquito de barranco ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado aquí, ¿eh? Vale, pues ahora ya cuando tengamos esta rotonda parece que ya estaremos muy cerquita, si no lo estamos ya. Venga, le damos. Venga, le damos. Pero si es que no frena el pavo, tío, que me ha chocado. Y me ha chocado el minuto pavo que iba a salir. Es que qué retrasado, de verdad. Es que qué retrasado es que me ha dado. Es que me ha pegado. Pero que me ha dado el pavo este de la rotonda. Es que tenía yo preferencia, que estaba ya en ella. Qué tonto, tío. Venga, tira. De hombre, coño. Qué bien, por favor. Qué retraso tienen, ¿eh? Encima este pavo se le cuesta aquí tirar. Bueno, espérate tú que este otro tonto también que saldrá. Se me congela aquí la pantalla. Me cago en todo. Pro, espérate, amigo. De verdad. Es que no se puede ser para tanto. O sea, se me congela justo la pantalla y el otro aquí sigue tirando, ¿sabes? Dice, bueno, que le jodan este. Bueno, pues estamos en Gran Tarajano. Bueno, ¿un poquito más triste a la calle está o qué? Sí, ponme, ponme, quita miedo, bueno, quita miedo, como se llame, los baches estos, ¿sabes? Para bajar aquí la velocidad, como que no ahí voy a bien bajar porque no lo tengo. Es que no entro ya prácticamente por estas calles, ¿eh? Bueno, pues son las 9 y 16. Digo, las 10 y 16. Bueno, ahora hay 17. Hello there, he's now this. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me he llevado la farola intentando. Es que la mayoría de accidentes que tengo es un po... ¿Qué hace un pavo aquí, tío? Es que me cago en su putísima. Es que me cago en su putísima vida, tío. Es que el pavo no se puede esperar. No, se pega, se pega. Me cago en... Me cago en... Todo, tío. Es que no paso. Es que ha salido todo lo mal que podía salir, ¿eh? Ha salido todo lo mal que podía salir. Me he llevado la farola intentando abrirme para no darle a ningún coche. Ha venido un coche y me ha dado. Se han apelotonado 50 y no me dejaban recular para atrás. Porque no me daba para girar. Venga, vamos, por acá. Venga, vamos. A ver este hombre que es un gay. Bueno, y al menos ahora parece todo carretera bastante recta. Y el otro día, antes de que se me crasease el juego, estuve yendo por unas carreteras, gente. Y yo, de verdad, os digo, no sé si habrá por ahí rutas con los autobuses, pero como las hayas, eso tiene que ser infernal, ¿eh? Eso tiene que ser maldita mente infernal. Porque es que era imposible. Prácticamente, o sea, ya me costaba mucho ir con el Land Rover, que tenía que ir ahí lentito, bastante lento. De hecho, ya tenía que ir ahí corrida entre el Taporola. Para no darme ningún piñazo. Y eso con el autobús tiene que ser imposible. Porque es que prácticamente con el Land Rover no me daba para pasar por los dos muchiscares. Pasamos muy justitos. A ver. La verdad es que eso no creo que por ahí puedan pasar autobuses. Así que supongo que por ahí no habrá rutas programadas, pero... Pero a la vez sí que se me haría raro que me hiciesen ahí dos pueblos y que no hay ahora rutas programadas. ¡Eh, hijo mío, tira! ¿Me la dejas pasar o no? No sé si me ha dejado o no. Pero se ha frenado ahí en seco para... Mi pregunta es, ¿qué cojo les hace la gente en esta parada? Espera, vamos a dejar salir a la gente que a lo mejor no nos quiere salir. A saber si alguien se sale aquí, ¿eh? Es que la gente sale aquí. Hay gente que se quiere ir aquí en medio de Granada a pasar la noche. Si les toman los logos, ¿sabéis? No. No, no. No, no. No, no. Vamos a poner ese... No, no. Enciende el aire acondicionado, que cagaje, que se toque, que en este juego nunca es verano, que digo invierno, que digo, siempre aquí con el aire acondicionado, venga después de esto, que vamos. Siempre con el aire acondicionado, de verdad, eh. Así como les gusta a los pavos el aire acondicionado. ¡Hostia! Cuidado, eh. Creo que estamos yendo por aquí muy motivados, es verdad, aquí hay más curvas que antes. Bueno, básicamente la verdad es que el simulador está teniendo bastante apoyo, es inclinable, eh. Bueno, a ver, este episodio ya voy a decir que serán bastantes episodios después, pero los primeros tres episodios que son los que tengo ya subidos, han tenido mucho apoyo. Porque me estoy dejando ya bastantes vídeos preparados. Pero los primeritos tres episodios han tenido ya bastante apoyo. Venga, así, por aquí lentamente. Vámonos. 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 Por lo tanto me parece que hemos tenido cuatro accidentes en este, pero tampoco han sido muy grandes. Es que han sido... son putas del juego, es verdad. O sea, a mi lo de raspar un poco el quita-miedos este y que se me pare el autobús en seco lo veo más falso. Coño, pues que se pare un poco, pero no que se pare aquí en seco. Me parece que... Cuidado, aquí llevamos múltiples. Sí, claro, porque con el Land Rover se puede ir a 80 perfectamente, pero es que con el autobús tenemos que ir a 55 o 60. ¿Sabéis? Tampoco... O esto... Vaya roja... Bueno, cuidado, este alojamiento debe de costar aquí dos millones. Este alojamiento, ahora si queréis lo miramos... Bueno, a ver, va a ser difícil mirarlo porque estamos aquí en medio de un alto. Pero... En el siguiente episodio a lo mejor si se guarda donde está, miramos. Encima los alojamientos tampoco valen para mucho, ¿no? O sea, realmente solo es para tener una casa. Para poder vivir y poder teletransportarte, pero es que... ¿Qué hace este pavo aquí en medio, tío? Espérate a que salgan los tuyos y ya para... De verdad que el tráfico está loco, ¿eh? Y de aquí al bote que hemos pegado. No, 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 no. Vamos a ir aquí muy fumados, ¿eh? Vamos a ir muy fumados, ¿eh? Vamos a ir muy fumados y nos hemos metido para otro carrero. Ya hemos mejorado bastante con el volante, ¿eh? O sea, ha dicho que ya somos bastante buenos. Y en parte muchos de los errores que nos cometemos son muchos por el tráfico, ¿eh? Porque de verdad os digo que el tráfico... A ver, tío, espérate. No. 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 Tomamos fatal, no, lo siguiente esa curva. Pero fatal, no, lo siguiente. No puede ser. Qué asco, ¿eh? No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno, ya lo miraremos luego Porque si no, estamos afuera Cuidado, vamos a ir frenando por aquí Tampoco somos todos Tío Es que no lo veis Es que se me frena en seco El puto bus, hermano Es que encima no lo he rojado, me parece Pero es que Ya voy a decir Vamos a tomar esta abierta porque en total no vamos a presionar ahí. Ahora vamos un poquitito a la acera para tomar esta cuba bien. Ojo, tienda de cocinas, eh. Ojo, pero esto sí que nos interesa y mucho, eh. Esto sí que nos interesa y mucho para colocar una cocina en nuestro... Hostia. Esto sí que nos interesa y mucho para poder... Vale, vamos a ver cuánto nos queda allá de ruta. Que nos queda mucho, eh, me parece, todavía. Pues tenemos que ir hasta aquí, luego me parece que volver otra vez todo, eh. Joder. Joder. Joder si nos queda. O no. Bueno, no lo sé. A lo mejor no. A lo mejor... No. 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 ¡Suscríbete! Pues tienda... Tío, ¿qué haces, coño? Es que, tío, eres... Pero no te pares, hijo de... Es que no veis que el tráfico... Es que el tráfico la lía más... O sea, ¿qué haces ese favo que nos espera que pase? Pues no lo sé. Es que encima no contento con eso. Está saliendo, digo, bueno. ¿Se ha traído? No. ¿Se queda ahí parado? Nada, por acá. Cuidado esta corpita que está cierrada. Ojo, carreterita recta, ¿eh? Yoh. ¿Como. ¿Como. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya está? Vamos a ver hasta donde tenemos que ir O sea, nos tenemos que hacer todo el camino otra vez de vuelta Nos tenemos que hacer todo el camino de vuelta Pues nada gente Tocará hacer de tripas corazón Y... Y hacernoslo todo de vuelta Venga Vamos a ver Vamos a ver Venga 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 Vamos Vamos para afuera Venga Pues larguísima esta ruta Gente Si llevamos aquí 40.000 años Lo verdadero es que nos tenemos que hacer ahora el camino otra vez al revés Venga 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 vale este vídeo gente va a tardar más tiempo en subirse a youtube que yo que sé o sea literalmente me va a pegar aquí o sea hay cosas que duran mucho, primero está la ruta pero luego va a estar lo que va a tardar el internet en subir el vídeo este a youtube es que literalmente me van a multar por subirlo tan largo me van a decir bueno quien te crees aquí subiendo tus vídeos tan largos venga amigo por favor dale ahora no le da es que entre uno de estos se puede colar perfectamente tío oye o sea no va a darle nunca a este hombro como me cago en la puta, tenemos aquí para dos horas tenemos aquí para putas dos horas gente con este hombro venga hostia 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 tanto mirar para ver si venía alguien habéis visto cambia de marcha joder tío venga vamos para allá vale este vamos a dejar un momentito el autobús en la pared y vamos a ir a vamos a ir a por lo de a por lo de la cocina no acceder se ve venga vamos rapid vamos rapido Venga La tenemos, vamos de vuelta A subir la, la, el flaco se puede meter a radio Va a hacer un poco más entretenido el viaje, ¿no? Pero, ¿qué le he dado? ¿Se le han subido estampadores? ¿Con qué le he dado? Pero bueno, que sinvergüenzas Pero que sinvergüenzas Pero que no he golpeado yo con nada, cerdo Es que literalmente hay la música aquí para no quedarnos dormidos Porque es que van a ser las dos de la noche Pero si se paga bien la ruta, pues hay que hacerla, ¿no? También os digo que la ruta no nos va a pagar nada Comparado con el depósito que vamos a gastar, ¿eh? O sea, lo que vamos a gastar en depósito nos va a quitar todo lo que hemos ganado en la ruta Bueno, cuidado que bajamos aquí violadísimos Después de este vamos, ¿eh? Venga, vamos Al menos sabemos que nos ha salido bien, ¿no? Que hemos descubierto ahí una cocina Hemos descubierto un sitio de cocinas Cuidado Cuidado, cuidado con las manos Quizás son las curvas malas, ¿eh? Las curvas en que te engañan que dices, tú, bueno, esto no va a ser nada Y luego... Y luego te trolean Cuidado, vamos follaos, vamos follaos, vamos follaos Bueno, pues ya no estamos tan lejos, ¿no? Coño, si estamos en un momento en esta casa Y esta casa ya estaba más cerca del otro pueblo ¿En qué estamos? A menos digo que la casa está en mala zona, ¿eh? O sea, las carreteritas están entre los que están miedos Y que tienen más curvas que yo que sé A ver, vamos a ir un momentito a parar Vamos a poner aquí Vamos a ir poniendo luces aquí Para ver cuánto vale por curiosidad, ¿eh? Pues ya está ¡Vamos a la casa! ¡Barré! ¡Leek! Vamos a ver, cuidado, eh Venga, las apuestas Un millón cien mil Un fucking millón cuatrocientos mil Un fucking millón cuatrocientos mil Es que ya nos podemos poner a hacer viajes con el autobús Hostia A ver, puta puerta de mierda Cérdate Un fucking millón cuatrocientos mil, gente No, hijo de Hijo de eso Me ha marcado tarde, eh, la luz Aquí el juego Me ha marcado ahí de repente a la luz del coche Es que tampoco tengo los gráficos cuantos porque básicamente no puedo En este juego de la gráfica, pero Cuando tenga una buena gráfica que posiblemente vaya para largo También lo puedo, tampoco supiera si la voy a tener mañana Porque no la voy a tener mañana Va para largo, pero posiblemente cuando la tenga pues bueno El juego ya se verá bien y no irá tanto a trompicones también Porque también no sé, porque a veces me da, ya da vacíos Y de verdad que se ha cumplido con el cismo volante, eh Bueno y con el calero tampoco se quedará corto Un millón cuatrocientos mil, es que todavía no me lo he Es que, de verdad os digo que pienso yo en ese dinero y pienso ¿Cómo se piensa que alguien se va a poder comprar una casa de esas? ¿De lo juego? O sea, no sé si habrá un modo sandbox Así como un modo de tener dinero infinito En los juegos, pero es que si no lo hay es imposible tener esa casa O sea, que literalmente por esta ruta en la que nos estamos metiendo Me van a pagar dos mil o tres mil, me pagarán Ahora os diré cuánto, pero teníamos ochenta y siete mil trescientos Si no me equivoco A ver, vamos a mirar un momentito cuánto dinero tenemos Taller, finanzas Bueno, vamos a tener noventa mil, eh Con esta ruta vamos a tener noventa mil Y a ver quién es el guapo O sea, me han pagado tres mil euros Dos mil setecientos por esta ruta Dos mil setecientos y tened en cuenta lo que hemos gastado en gasolina Que claro, luego habrá que echarle gasolina al autobús Porque esto no sale gratis La gasolina más, bueno, todo También luego todas las cosas que se pueden gastar Como la correa de distribución La batería, todo esto Que esto va a ir al taller Y pues bueno, pues el taller El taller también cuesta lo suyo La batería, todo esto va a estar Como la batería, todo esto va a estar Que esto va a estar ¿Aló? ¿Moi? ¿Me esperan? Vean los que bajos Vean los que bajos eh, me han esperado Bueno Cuidado Cuidado Es que todavía Sigo pensando en lo de la casa eh, de verdad Es que lo veo en la vida de hoy es que No sé de nadie que pueda conseguir ese dinero eh, de verdad os digo O sea, yo creo que es prácticamente imposible conseguir Un millón cuatrocientos mil en este juego, porque empiezas con doscientos mil Empiezas con doscientos mil Y por cada ruta ganas unos dos mil O sea, vamos a ponernos Dos mil por diez Por cien, doscientos mil Por mil rutas ganarías dos millones Más luego todo el mantenimiento de Pero es que nadie va a hacer dos mil rutas Es que literalmente Alguien que ha hecho dos mil rutas en este juego está loquísimo Un millón cuatrocientos mil Y por cien Lo que os digo, siempre teniendo en cuenta Todos los datos que tendrás de por medio Que si los daños al autobús Que si cambiar Por kilómetros Que si la gasolina Que si pagarle al empleado su sueldo Ojo Ojo Hay un autobús aquí igual a nuestro, eh Primero que va igual a nuestro Vale, vamos a robar aquí el autobús a este hombre Pues efectivamente no podemos A ver, cuando nos ha quedado de gasolina Vamos a mirarlo Hemos gastado medio depósito prácticamente Es que hemos gastado un puto medio depósito Para esto Así que, bueno gente La verdad no me va a demorar ya más Espero que os haya gustado Ahora, bueno, me voy a hacer teleporte a casa Y ya para ir de lo que hay Pero bueno, espera Tienda de muebles Bueno, voy a desbloquear estas cosas Espero que os haya gustado Como ya sabéis Ya sabéis Nos vemos en el siguiente Y todo esto Pues bueno, dejad like Y todas estas cosas que ya sabéis que ayudan Nos vemos en el siguiente No, no No, no